Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Solo Buenas Noticias. Yo soy Patti Santillanes, en su segmento Los Mejores Colegios de Chihuahua. Gracias por estar aquí con nosotros a través del 102.5 de FM, así como en su caja digital, 176 es el canal, así como una repetición que tendremos a las 6 FM, también por este mismo canal. La señora Emma de la O, a través del www.solobuenannoticias.com, hace una repetición de este programa y de toda la semana a través de su portal a la 1 de la tarde, para que no se lo pierda y también pues que usted pueda darse una vueltecita por el sitio de Solo Buenas Noticias. También ahí tiene muchas de las entrevistas que ha realizado ya a lo largo de todos los programas que ha realizado aquí con Antena TV, más de tres años ya con nosotros, pero bueno, ahí lo puedes encontrar en el portal de la señora Emma de la O. Y bueno, saben que el día de hoy tenemos información muy variada, muy variada porque va para los jóvenes de bachiller, que están en edad de bachilleres, tenemos información muy interesante acerca de unos cortometrajes que los jóvenes del Instituto Tecnológico México Moderno realizaron en el mes de diciembre, bueno, la presentación oficial fue en el mes de diciembre, pero seguramente nos van a platicar también cuál es el tiempo de preparación y por qué es este tipo de actividades que hacen en el Instituto Bilingüe México Moderno en el área de bachillerato tecnológico. Y el licenciado Jesús Escontrias viene con nosotros, junto con dos de sus alumnas, para platicarnos cómo ha sido esta experiencia de realizar estos cortometrajes, porque ya son varios años que hacen este tipo de presentaciones y siempre han sido con muy buenos comentarios y con trabajo de mucha calidad en el Instituto Bilingüe México Moderno. Y también yéndonos al otro extremo de la edad de los estudiantes, vamos a hablar también de SEDAI. SEDAI ya ha estado aquí con nosotros, es el Centro Educativo de Apoyo Infantil y la maestra Luisa viene a platicarnos también de algunos servicios que algunos ya se han empleado. Estos servicios empezaron dándose algunos muy básicos y ahora cada vez más los papás están tan contentos que piden más y más y gracias a Dios se ha podido dar gusto a las familias de Chihuahua y pueden ampliarse estos servicios para darles más horario, más actividades, más clases y bueno, te va a gustar esta entrevista también con SEDAI. Y también queremos recordarte que en este mes de febrero hay también la celebración por el aniversario del Club Deportivo Lince. El Club Deportivo Lince en este mes de febrero no te está cobrando el 50% de la inscripción pero tampoco te está cobrando el 50% de la primer consulta con la nutrióloga. Para que tú estés bien por dentro y por fuera y que empieces con el pie derecho hace un descuento en la inscripción y un descuento en tu primer consulta. Tienes la oportunidad de pasar a la Avenida Mirador en frente de la Diana para que conozcas más de sus instalaciones pero también tienen un triple W que es linceclub.com en donde también puedes hacer un recorrido virtual de las instalaciones y ver de qué se tratan sus clases. Ahí también hay alguna muestra de sus actividades o eventos deportivos y pues te vas a dar cuenta de cómo es el ambiente deportivo y familiar del Club Deportivo Lince. Y también hablando del Club Deportivo Lince y precisamente porque en este año la Semana Santa llega un poquito más temprano. El Club Deportivo Lince ya está inscribiendo a tus pequeños en la semana o el curso de Semana Santa de este año. Ya están las inscripciones abiertas. Es un curso muy famoso dentro del Club Deportivo Lince y también es por ello que te estamos diciendo que te apures y que lo hagas a tiempo porque realmente es de esos cursos que la gente ya está esperando, ya está inscribiendo a sus pequeños. Es un curso que es del 21 de marzo al 1 de abril y es este para los niños que también les interesa natación intensiva pero hay jazz, hay aéreo, racquetbol, karate, recreativo y más. El costo es de $1,300 pesos por niño pero si son hermanos, dos o más, son $1,150 por niño. El horario de este curso es de lunes a viernes a las 8.40 de la mañana empieza y los niños salen a la 1.30. Cabe hacer mención que el Club Deportivo Lince es un lugar que es demasiado seguro además de que es muy cómodo, ¿verdad? Pero es muy seguro. Tú puedes dejar ahí a tus pequeños con toda la tranquilidad porque tiene cámaras, está el acceso muy controlado. Nadie se va a salir, te lo aseguro. Así que tú los puedes dejar ahí durante el curso de verano y verás que aprenden mucho, hacen muchos amigos y se la van a pasar genial. No van a estar ahí nada más viendo televisión o haciendo nada en la casa. Van a estar haciendo algo de provecho en el curso de verano del Club Deportivo Lince. Y bueno, también quiero platicarles que hay muy buenas noticias dentro de Lecciones Mágicas. Lecciones Mágicas tiene su ludoteca. La ludoteca es para niños de un año hasta 12 años. La ludoteca tiene un horario de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. Lecciones Mágicas se ha preocupado por hacer esta área de ludoteca para que los niños tengan un espacio accesible, agradable, muy amigable y que se presta para que realmente se fortalezcan los vínculos entre papás, entre amiguitos, entre maestros. Es muy padre esta ludoteca. Y ven, por ejemplo, áreas de arte, de yoga, danza, terapia, el chocolate literario, también muy famoso dentro de Lecciones Mágicas. La psicomotricidad, la mesa de tareas, que también es muy interesante para los padres que tengan esta actividad. Porque aunque los padres sabemos muchas cosas, no hay como que los asesoren también las maestras a la hora de hacer la tarea. Y está la mesa de tareas. Está la estimulación de inglés, música y muchas actividades más. Este horario de lunes a viernes, que es de 8 a 6.30, también este es muy accesible porque te permite llevar a tus niños si son desde un año hasta 12 años. Este, le puedes contratar según el número de horas que necesites. También los sábados de las 9 a las 2 de la tarde tienen un espacio para la ludoteca. Hay paquetes de horas y horarios también muy flexibles. Y tú puedes contratar por mes o por horas. Y también una ventaja es que el desayuno y la comida están incluidos. Lecciones Mágicas está en la avenida Rioja Neiro 1207, casi esquina, con la avenida Mirador. El teléfono está bien fácil, apúntele 423-2222 para que usted solicite más información de esta área de ludoteca de lecciones mágicas. Pero si tú quieres saber más de lecciones mágicas, puedes entrar al triple W de los mejores colegios de Chihuahua y puedes ver todas las actividades que tiene. Además, que de los creadores de lecciones mágicas, viene su estancia infantil Explora. Pero también eso lo encuentras dentro del sitio de los mejores colegios de Chihuahua. Y bueno, nosotros queremos platicar con los jóvenes del Vaquillerato Tecnológico México Moderno. Para esto vamos a un corte comercial, pero regresamos rapidísimo y volvemos.